Vale, bueno, por fin, aleluya. ¡Cobi! Mírame. Le voy a poner aquí aparte. Vaya por Dios. Sí, ha vuelto. Ya sabéis que la informática siempre funciona todo. ¿Sabes hacerlo del mínimo de un múltiplo o no? No, cuando una informática hace eso es que ya ha pensado en todas las posibles soluciones de software que pueden fallar. Y ya llega a la conclusión de que lo más probable, o sea, lo mejor es hacer lo que vas a hacer. O sea, tú piensas que puede ser servidor de base de datos, o puede ser el servidor de seguridad, o puede ser el administrador de tareas. Mentira. ¿Y ahora qué número le pongo a la A y la B? Digo, a la X, para despejar A y B. Las soluciones de la ecuación. ¿Dónde salió la otra? El 1 y el menos 3. Si X igual a 1 me da que 4A es igual a 1. Y si X igual a menos 3 me da que menos 4B es igual a 1. Tanto A me da un cuarto y B me da menos un cuarto. Y ya puede hacer una íntegra que es muy facilita. Y dale. ¿En más no pasa eso? ¿Qué va? No, no. Eso es Margarita para los cerdos. Para ustedes Margarita para los cerdos. Es como darle una central nuclear para encender una bombilla. O sea, si no lo va a usar para 4 tonterías. Vamos a ver si es verdad. Porque el aprovechamiento que tú le das al ordenador no es el mismo que le doy yo. Venga, hay que hacerla de menos 2 a 0. Ya eso es la integral. Ah, hostia, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo te voy a estar en mi casa a darte los apuntes. Porque la empresa de coche. ¿A dónde está la de 10? Yo, COVID se viene a estar. Vamos a ver. Si COVID se viene a correr a las 10, yo voy a las 10. ¿Cómo? Si COVID se viene a correr a las 10, yo voy a las 10. ¿A las 10? A las 10. Pero, espérate. ¿A las 10 de la noche? Hombre, por mañana. ¿Si quieres correr? Ya, a las 10. Ya, a las 4 de la mañana. Venga. ¿Qué hago, Abraham? No me da. No me da. Logaritmo en el periodo no es menos 1. ¿Qué hago? ¿Qué digo? No es tener dominio. Esto tiene truco, ¿eh? Esto hay que ponerlo. No tener dominio no se puede. No existe. Espérate, vamos a ponerlo bien. No existe. Ahora antes voy a mandar posca que yo escucho de ciencia y eso que te va a rir un rato. Ahí estuviera hablando de la voz.